Vamos con más canchete para seguir bailando y gozando Vamos con más canchete de Diego Sánchez Esto dice y suena así, Juancito Juancito La cruz a Tanita Y a pie Sí, sí, sí Amoré Retorna a casa Regresa De nuevo a mi Amoré Retorna a casa Regresa De nuevo a mi Amoré Retorna a casa Regresa De nuevo a mi Amoré Retorna a casa Tengo miedo del mundo Dejo de ti ¿Por qué Vas a dejarte En un mundo tan amargo Si yo estoy solo Te esperaré Todo el tiempo que quiera Más te ruego Más te ruego Pues la casa Regresa a mí Más te ruego del mundo tan amargo Más te ruego del mundo tan amargo Si yo estoy solo Si yo estoy solo Te esperaré Todo el tiempo que quiera Más te ruego Vuelve a casa Regresa Más te ruego del mundo tan amargo De tristeza Cuando estoy muy lejos de ti amor mío La soledad Venga de viaje y cerrar contigo Gratisímate Hoy te escribiré Espero que mi carta llegue a ti No deje que el frío de la noche Apare la llama del amor Sé que mi carta te llevo Espero contentes con tu amor Palabras del corazón Te escribo Que el frío de la noche Hoy va a ver el sonso Mi amor Giovanna Buena jefe, mi amor Santi Ajá Ajá Vale la nena, tu canción Hola, hola Hola, hola Hoy por ver de ti No me veas No me veas Por que el que en vos No me veas Juanito Cárdenas Buenas noches, bolinos de Elzo Si te quites el villano Por el que Dios se abrazó Te amará, así como te amé Te dirá, muñequita del amor Te amará, así como te amé Te dirá, muñequita del amor Nunca te viajaré Por tu café, te querés Pero hechizaste con querer Nunca van a amanecer Como yo, ya lo verás Pero no te comprenderás Y ahora, así como te amé Buenas Marita, Marita Yitel Buenas Marita Yitel, Río Bargui Paulita Mi compadre Marco, mi compadre Kelly, que es un generado Buenas Brandi Suri, que es un generado Buenas Saúl Buenas Saúl A los campeones, mi comadre seleccionó que los campeonarios igual Seguimos con más música Marita, Paulita Ahí estamos, Rosita Díaz Mañana estamos, Rosita Díaz, ahí contigo A mi cosa y a Pierre Bonito Mara, la gente de San Marcos Hola, hola Compa, yo no tengo agua Compa Compa Decirle a ti, adiós Algo está pasando por tu piel Prestancia que ojal Ven así, dolor Tal vez me apuera por tu piel Sé que yo la daré Porque al que la vida no supo cual volveré Mi debilidad Especialos ojos Ven y te creer Mi vida es tu amor Pero es un amor que no la daré Quisiera escuchar Que tú no lo hagas, que no lo hagas, que no lo hagas Que no sientas mejor Es decir a Dios Si alguien me cree Buenas a ti la gente Grau también con mucho barrio para el presente a día de hoy Te mando el santo de Nena La Guainas No lo muevas en el piso a Nena, no lo muevas Sí, hola, hola, hola Sí, dale un poquito de calidad Román Buena Delia La Guainas, Delia Sí, hola, hola Va mi amigo Chapana Con sabor Buenas pues la Gatín Miguelito Gómez, Cintayano Reyes, Ramírez, la gente de la primera de Grau Buena Gastín, Miguelito Gómez, Cintayano, Reyes Ramírez, la gente de la primera ojitos el ladrona que me rompó el corazón que yo guarda para mañana Polanco el más feliz, Polanco y Urijo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se te nota, se te nota Se te nota, se te nota Se te nota, se te nota El suyo de nuestro amor Muy pronto vas a ser mamá Se te nota, se te nota 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 Se te nota Se te nota Se te nota, se te nota